Antes de la presentación del programa social en apoyo a los adultos mayores en Valle de Chalco Solidaridad, los beneficiarios recibieron una versión resumida de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Además, algunos de ellos ya tienen la tarjeta del Bienestar, donde con el apoyo de Banco Azteca y el Banco del Bienestar recibirán 2.550 pesos bimestrales. La difusión de la cartilla moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica respecto a la pluralidad y a la diversidad. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de Amlaudelia García, de 70 años, vive en la comunidad de Lago de Sico en Tlahuac, donde fue censada hace dos semanas por los servidores de la nación, quienes también le entregarán la tarjeta bancaria hace dos semanas. Es muy poco, pero ya es algo, dijo la beneficiaria. Otros, fueron convocados por teléfono al arranque de la entrega de pensiones, también fueron censados, pero aún no reciben las tarjetas. Como parte del programa, los adultos mayores también recibirán acompañamiento de jóvenes del bienestar, quienes los orientarán sobre sus derechos. No se obtuvo respuesta de Pemex, reportero de WSJ. Responde a AMLO la cartilla moral que recibieron los adultos mayores. Es una versión resumida del original de Alfonso Reyes. En la portada tiene impresa la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, Leonora Vicario, Francisco y Madero y Benito Juárez. También tiene el logo de la Secretaría de Educación Pública y será repartida en las escuelas públicas, pero esta no es la constitución moral, de la que anteriormente ha dicho que someterá a consulta su nombre. El documento está dividido en diez capítulos, entre los que destacan, a moral y el bien, cuerpo y alma, respetos morales, la naturaleza, el valor moral y la patria.